DJ Franco Vera La situación es difícil, ya no ha tardado un juego Ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero Por favor, espírame, mientras te soy, habla a quien soy Agonizando por tu adiós Cómo explicarle el corazón que hoy te va Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás con camino Estoy bajando por las calles, no sé dónde Desorientamos contigo, no sé qué hacer Es lo único que hago es pensar en ti Este corazón adicto va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas En mi corazón que no lo quiere aceptar En mi mente hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo lo hice Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y... Cómo dice Ya no te quiero mujer Ya no te quiero Tú no cuidas ni ni siquiera valoras Tienes la confianza que yo te dije Me traicionaste mujer ¿Qué? Me traicionaste mujer ¿Qué? ¿Qué? Blackила ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo crees, mi mujer? Vienes a darme una friñaza De todos los años, de toda la tensión Y el sol se envolve ¿Y esto es para qué? Si ya no puede amar a quien No lo responde A quien te sola y te golpea Te duro en el corazón Y dale, dale, sin miedo 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 ¡Ese! Ya no te quiero, mujer ¿Qué? Ya no te quiero Tú no cuidaste ni siquiera Manoraste la confianza que yo te di Me traicionaste, mujer Me traicionaste Vete a otra parte Y hace que el palco Te animas que vas a dormir Vete a otra parte Y hace que el palco Te animas que vas a dormir Para mí ¡Vale, Arcóloga! ¡Ve grave! Déjame, la sangre ¡Ve grave! ¡Ve grave! ¡Ve grave! ¡Ve grave! Y vino! ¡Ve grave! Ve grave! ¡Ve grave! ¡Ve Gus capó! Argentina, por amor Si señor Hay bailando cumbia se amanece Hay bailando cumbia se amanece Con una nena ronibela Con una nena ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Amo mi negra, ahora si Levántate esa pollera Dime su capo a eso mamita Con una nena ronibela Con una nena ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una nena ronibela Con una nena ronibela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso en tu fotografía Bailo con un almohadón Si es que hay una estrella le pregunto ¿Me amarás? El tiempo que no pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía ¡Melancolía! Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te confluyera Sé que morí de silencio por amarte así Quisiera que él me dé la miel de sus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti 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 Sí, 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 sí ¡Cumbia! ¡Cumbia! Los candidosos del cumbia DJ Franco Vera Hoy te vi, después de tanto sin saber de ti Te ibas con otro amor Te ibas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues, de nada vale ya Querer volver atrás Más lo nuestro Se terminó Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Me voy pero te juro que mañana volveré Volví Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Simple ir atrás Porque si me lo sabías Cuando pienso en ti De madrugada De madrugada El insomnio me sabe bien Pues son buena a ti Mi amada Pues contigo no soy feliz No los anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues no hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Te inventarás unos días Y yo Te haré el amor Como eres Mezco Soplarás Como quieras Que sea seré Ahora quieres mi cariño Que mis labios sean tuyos Ahora sabes que me alejo Y por eso Y por eso sientes miedo Yo insistí por nuestro lazo Me cambiabas por amigos Me cansé de llorar tanto Es por eso que te digo Es verdad Te engañé Perdóname Por eso esa noche salí Sin saber lo que haría Y sin buscarlo Y sin buscarlo Encontré Al amor De mi vida Ahora te dejo Tranquilo Con tu ironía Ahora ya no eres Nadie otro Me necesita DJ Franco Vera La noche me encontró Plagada de recuerdos Y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero Y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás Te quiero ya olvidar Me puse yo a escribir La última canción Para tu cuerpo Y para mí Está llena de momentos Y pasiones que viví Se me cayó una lágrima Cuando yo la escribí Pero ya no te veo Estarás tan bonito Como el día en que me fui Por mi estúpido error Hoy yo recuerdo Te perdí Ya me llegaste a odiar No me perdonarás Y esto va lleno a dormir Mirando yo tus fotos Y esas cartas para mí Son como una navaja Que me parte el corazón Se me cayó una lágrima Perdóname mi amor No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro Muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro Muy feliz ¿Quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más Te estoy queriendo Creo que tenerte en mi brazo Creo que tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Ahora que yo tengo tu cariño Ahora que yo tengo tu cariño Me siento contento Siento que te quiero demasiado Tú me vuelves loco Siento que te quiero cada día más Te estoy queriendo Creo que tenerte en mi brazo Todo es más hermoso Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Te quiero demasiado Tú eres para mí Estoy enamorado Me enamoré de ti Yo que te fui sincero Y hasta mi vida te he entregado Tú me pagaste mal No puedes olvidarlo Digo aprendí el dolor Lo que significa una traición Sé que volverás a mí No puedes evitarlo Para vos amor Los vio lavado Un sentimiento Pudiste olvidar este amor Yo que te entregaba Todo el corazón Me diste tú la espalda De un día para el otro Bajando la mirada Atiende mi llamado Por favor No ve que necesito Escuchar tu voz Te estoy amando Recuerdo aquel día Cuando debí partir Sabes que nunca he podido Olvidar Siento la noche Es vacía Sin tu querer Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer La lluvia que cae Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como una piedra al amanecer Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado